de aquí, porque le tienen mucho miedo al tequila, porque su primer peda, su primer encuentro con el tequila y su primer peda fue con el cuervo espacial, se pusieron tan peda wey que lo vuelven y les da miedo a mi si te traigo que el mezcal, el mezcal también lo ven como algo de mas, como si comieras perro a mi me dijeron, pero si no le dijeron, no, es como si comieras perro, me dicen, gusano tu sabes de ese pedo, que vende acá el gusano rojo que es insomable no, si, tu lo tomo, que es nada que ver, si me lo tomo tu, el que nos tomamos es tu ultima vez en Oaxaca wey, muy fuerte te estás llenando de ceniza tu pantalón no, wey, ¿cómo? te estás llenando de ceniza tu pantalón no, 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 no esta gritando un tal, no es podrá quedar aquí, si verdad es, por allá, mira es que bueno que se prendió la cintia, yo la veo ahí clara wey la vieja mueve masas, esa cintia Ok, ya cabré con Rodrigo y ya compré los terrenos y les estaba diciendo que les voy a dar 4 hectáreas cada uno por $70,000 pesos, también es 50 por una, te va a dar 4 por $70,000 pesos, porque así vamos a dividir, después de que se los venden a ustedes, ya los demás lotes de 4 los vamos a vender a $400,000 pesos, y es como entre todos, es como un punto de mercado, pero es el mercado que vamos a dar. Entonces, con lo que no queda vender una y cada, ¿entiendes? No, haces bien.